¡Orgulloso del talento peruano por nosotros! ¡Nos siguen! Milet Figueroa volvió a hablar de su expareja, el bailarín Pato Quiñones. La modelo fue consultada por la presencia del bailarín en el concierto de Daddy Yankee. ¿Qué le decías al Pato Quiñones? Que le vaya muy bien. Recordemos que el peruano fue felicitado por el propio reggaetonero en el escenario de su última y exitosa gira 2022. La modelo se presentó en el programa en Boca de Todos. Ricardo Rondón le preguntó si se había enterado que su ex novio estaba trabajando junto a Daddy Yankee. Que le vaya muy bien, por supuesto. Yo iba a ir, pero me quedé dormida. Ahí las tengo las dos entradas. Me quedé dormida y mi hermano me quería matar. He visto que el concierto ha estado increíble. Expresó la también ex chica reality. Por otro lado, Pato Quiñones agradeció a Milet Figueroa por haberle dado ese salto hacia la popularidad. No tenemos ningún tipo de conexión desde el día que nos dejamos. Es parte de mi vida, me ha enseñado cosas. Gracias a la relación que tuvimos, tuve una exposición mediática. De gente que fuera del baile, no sabía quién era yo, sostuvo el bailarín. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break.